Un gusto para mí poder indicar que nos juntamos hoy día en la comuna de Licantén para revisar dos proyectos en particular. El primero es un mejoramiento de vida urbana que estamos haciendo en diferentes sectores de Licantén, lo cual va a mejorar y beneficiar directamente a los vecinos de Licantén. Por otra parte, también hoy día nos encontramos aquí realizando un pavimento participativo, el cual tuvo problemas en su inicio. La inmobiliaria que comenzó el proyecto tuvo problemas, pero hoy día afortunadamente queremos contar a los vecinos que se ha recontratado, que se encuentra constructora paso ancho con más de 102 millones que se ha incorporado directamente de Serviu para poder terminar este pavimento participativo. Bueno, la dificultad más grande era nuestra rejilla, que era donde se recibía todo el agua de todas las poblaciones, que la cual no daba abasto para toda la población y a la vez producía un sonido muy molestoso y estaban muy malas condiciones. Darle la gracia a las autoridades pertinentes por este apoyo que nos han brindado. Con este proyecto que viene mejoramiento va a ser un alivio también para nosotros, para la comunidad en sí, porque ya no vamos a tener esa preocupación del temor de que se inunden nuestras casas. Entonces se agradece por este gran proyecto que lo estábamos esperando hace mucho tiempo, los ruedos molestos también de la zona ajera, de los fierros que suenan cuando pasan vehículos, y el temor a que nuestras casas les llegue el agua. Estamos muy contentos porque hoy día estamos dando inicio a muchas mejoras en nuestra comuna, proyectos que nos tenían detenidos en el caso de Kelman. En Licantén estamos dando inicio a obras de un proyecto de conservación de más de 460 millones de pesos, financiado por el gobierno regional, y en donde nuestros equipos técnicos del municipio, más del Minbu, han podido generar estos proyectos de mejoras en calles, en veredas, y en muchos sectores de Licantén, y también una evacuación de aguayudas que ha estado por mucho tiempo dándonos unos problemas ahí en los Robles, que felizmente junto a los vecinos pudimos hoy día constatar las mejoras que se van a hacer. Y aquí en Kelman es un proyecto que está trazado hace mucho tiempo, que hemos tenido muchas dificultades en la ejecución de este proyecto con la empresa anterior, ya definitivamente ahora la empresa nueva elegida por Servio, que ha sido la unidad técnica a cargo de fiscalizar este proyecto, un proyecto que desde el municipio lo generamos, pero que hoy ya estamos frente a ello para poder dar inicio, y en un corto tiempo, esperamos así sea, definitivamente terminarlo. Significa correr esos postes que están ahí, que tenemos que hacerlo a través de la empresa eléctrica, para posteriormente terminar y dar los últimos retoques a este proyecto de pavimentación y de mejoras en todo este sector. Es un proyecto que también está financiado ya por Servio en su complemento, y por lo tanto, ambos proyectos hoy día estamos dando inicio en nuestra comuna, y que nuevamente vienen en directo beneficio de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!